...del señor Saúl Méndez con la siguiente pregunta. ¿Cómo impulsaría usted la marca País, justamente para promocionar e impulsar la exportación de nuestro producto nacional? Gracias. Los candidatos aquí a mi lado, todos, el pueblo está escuchando. Unos y otros dicen lo mismo. ¿Cómo? ¿Se atacan? La pregunta es, ¿confiamos? ¿Permitiremos que nos sigan engañando? Aquí muestran diferencias, pero después celebran con copas y vino el Tratado de Libre Comercio y aprueban todo lo que aquí se está haciendo en este país porque todos han sido gobierno. Quiero decir con relación a lo que usted plantea, el tema de la competitividad, el comercio mundial no es igual. Los Estados Unidos y la Unión Europea subsidian y protegen a sus agricultores. ¿Queremos competir con ellos? No tenemos cómo competir con ellos. Nuestro plan de gobierno está encaminado a producir en el mercado nacional lo que consume el pueblo panameño. Sí se va a apoyar los productos y los rubros que puedan exportarse, pero fundamentalmente lo que le estamos diciendo al país es que debemos recuperar nuestra soberanía, nuestra autosuficiencia y nuestra seguridad alimentaria. Esa es nuestra propuesta. El producto se pierde en Panamá. Y expertos costarricentes, ya que hemos hablado de Costa Rica en varias ocasiones, ponen de ejemplo la calidad de la producción en Panamá. Y de hecho Costa Rica invierte anualmente más de 15 millones para promover su marca. ¿Usted estará dispuesto a buscar los fondos y de dónde los sacaría? Porque de alguna manera hay competencia, tenemos cómo competir, tenemos que ofrecer. ¿Por qué se pierden los productos en Panamá? Porque toda la partidocracia que ha hecho gobierno impulsa la importación. Pero qué raro que se pierdan los productos en Panamá cuando 400 mil panameños padecen el hambre. Cuando hay 68 mil niños de 5 años y menos que están desnutridos. Que en mi provincia natal, Colón, murió un niño de hambre. Por eso ese producto aquí tenemos que consumirlo los panameños. Y a eso aportamos nosotros.